¿Qué es el miedo? Una sensación, adrenalina que recorre el cuerpo como un relámpago, un escalofrío. Miedo a la oscuridad, de un ruido desconocido, de un grito lejano. Tememos al miedo, pero nos sentimos atraídos por él. Alargamos la mano para tocarlo, pero siempre estamos a tiempo de retirarla. Las luces se han apagado, las puertas se han cerrado, las criaturas de la oscuridad se han despertado. El momento ha llegado. Una noche de Halloween no es una noche como todas las demás. Es más oscura. Ahora quizás alguno querrá volver atrás, retirar la mano. Pero, ¿no será demasiado tarde? Dicen que siempre queda una posibilidad, una esperanza. Pero aquí, la única esperanza es la de escapar. Halloween Escape Siemprebeat «Esta... oscura... oscura... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Run, boy, run, run easy victory Run, boy, run, you realize we haven't healed your son Run, boy, run, the sun will be kind of you Run, boy, run, they die and destroy you Run, boy, run, this race is a prophecy Run, boy, run, they come from society Run, boy, run, Los Angeles Tomorrow is another day And you won't have to hide away You're beaten and won Run, boy, run, now, it's time to run, it's time to run ¡Gracias! 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 ESCAPE, ESCAPE ESCAPE, ESCAPE, ESCAPE ESCAPE